Aquí estás otra vez dándome agua en el desierto, desierto. Hola amigos, bienvenidos al sector transmisiones en vivo. El día de hoy quiero contarles una mala noticia. Primeramente quiero decirles que voy a eliminar mi página pública de Facebook y también el grupo de Facebook de mi canal de YouTube debido a algunos problemas técnicos que he tenido en Facebook. Y también quiero decirles que desde ahora voy a subir mis videos solamente en mi página pública de Instagram, en mi página web y también en mi canal de YouTube. Así que ya lo saben. Ahora nos vamos con los saludos. Saludos para Karen Suárez 06. Eso es todo por hoy y si quieren ver más videos como este lo único que tienen que hacer es suscribirse, comentar y compartir y denle like a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones para más videos como este. Y también quiero decirles que al final de este video les voy a mostrar un pequeño video donde ha surgido este problema que he tenido con mi página pública de Facebook. Así que ya lo saben. Y bueno, será hasta la próxima. Aquí estás otra vez dándome agua en el desierto Desierto Gracias. Gracias por ver el video